Alto En cuanto te dan la mano Te quieres tomar en brazo Despacio mi amor Es mucho mejor respirar Mira Yo ya no soy ninguna niña Mira No tengas tanta fantasía Me gustas porque me gustas Y no por tu historia absurda Tú eres el mejor Y el más guapo no despierta Porque tú eres mi bandolero Con los pies en el suelo Bandolero Estás perdiendo el tiempo Bandolero Descuélgate un momento Bandolero Ven a robarme un beso Oye No eres un rompecorazones Corres Detrás de nuevas emociones Resúmete por la vida De mero protagonista Y no es cierto no Tú no eres aquel artista Porque tú eres mi bandolero Pon los pies en el suelo Pon los pies en el suelo Bandolero Estás perdiendo el tiempo Bandolero Descuélgate un momento Bandolero Ven a robarme un beso Bandolero 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 ¡Gracias!